Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sal, decirte yo no te quiero Y tú me estás pegando a cuerno maldita, de tu amor Ya lo perdí, que es ahí, no, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Tú ves que no me importa que digan, que tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo, tu maldito amor, pero que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo, porque tu amor me engañó Carinita de mi vida, dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Recuerdo Dios que me ayude, a conseguir ese amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conoce, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ya no te ama por mí Que aunque me ande coqueteando, tú no me interesas a mí Ay, yo tengo una muchachita, que esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Ay, mi muchachita, señor, la quiero para gozar Para mí solo la quiero, que voy a estar Tú la quiero para mí Que voy a estar Ay, ay, ay Que voy a estar Ay, ay, ay Que voy a estar Cuatro paredes a solos conmigo Como lloramos y como sufrimos Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Mátame Mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo he visto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Que quizás yo no te di ¡Oye! ¡Oye que bonitores a la guitarra! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Oye! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda!